La Nueva Raza De los creadores, los originales, Percho Nueva Raza, Goberto En esta morenada, ni un paso más Ahora que ya te has ido, no vuelvas más En esta morenada, ni un paso más Ahora que ya te has ido, no vuelvas más Transfuga te ha llamado en la morenada Pasa, pasa, te has quedado, no hay devoción Transfuga te ha llamado en la morenada Pasa, pasa, te has quedado, no hay devoción Desgraciada, sin vergüenza, vas a pagar Has cambiado por cerveza nuestra amistad Desgraciada, sin vergüenza, vas a pagar Has cambiado por cerveza nuestra amistad Transfuga te ha llamado en la morenada Pasa, 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 te has quedado, no hay devoción Transfuga te ha llamado en la morenada Pasa, pasa, te has quedado, no hay devoción Aunque ya te has ido, igual te quiero Pero en esta morenada, ni un paso más Esta es tu raza Ver tu, y la nueva raza En esta morenada, ni un paso más Ahora que ya te has ido, no vuelvas más En esta morenada, ni un paso más Ahora que ya te has ido, no vuelvas más Transfuga te ha llamado en la morenada Pasa, 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 te has quedado, no hay devoción Desgraciada, sin vergüenza, vas a pagar Has cambiado por cerveza nuestra amistad Desgraciada, sin vergüenza, vas a pagar Has cambiado por cerveza nuestra amistad Transfuga te ha llamado en la morenada Pasa, pasa, te has quedado, no hay devoción Transfuga te ha llamado en la morenada Pasa, pasa, te has quedado, no hay devoción Ya nos vamos, pero volveremos Igualenos si pueden Ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!